Yo te sigo con la parte, cada vez me quiero más Dicen, si voy a mi hijo, que esta campaña va a volver a volver conmigo La letra de vos, el corazón, que esta chuchada que te merece la flor No me importa que son votos, que es la cara que le das Yo te sigo con la parte, cada vez me quiero más ¡Ahhh! ¡Ahhh!